En el mundo actual de las empresas no hay lugar para los que quedaron segundos. En esta carrera, el que gana la carrera, la empresa más grande en un mercado, normalmente es la que cosecha todos los beneficios y deja migajas a los demás, a la competencia. Esto significa solo una cosa. Cada empresa que creemos hoy en día, o que ya exista hoy en día, tiene que luchar por convertirse en el líder de un mercado. ¿Esto qué significa? ¿Significa que tenemos que estar batallando para ser los líderes en un mercado que ya existe? ¿O deberíamos crear un nuevo mercado para nuestro producto? ¿Diseñar un mercado específicamente para presumir, para mostrar nuestro producto y sus activos? ¿Convertirnos en los mejores, en la única opción, en un mercado nuevo? ¿En un mercado que vamos a crear nosotros? Te dejo a ti decidir qué es mejor, pero esta es la estrategia, esta es la tesis del libro que vamos a ver a continuación. Se llama, en el original no está traducido al español, se llama Play Bigger. Y lo vamos a traducir y lo vamos a analizar aquí en Libros para Emprendedores como Jugar en Grande. Jugar en Grande, Play Bigger, es el libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Pues sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar. Aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, aquí estamos de nuevo con un nuevo análisis, nuevo resumen de libros para emprendedores. El podcast de negocios en español más escuchado del mundo. Fíjate que llevamos un tiempo sin presumirlo, aquí va la medallita. El podcast de negocios más escuchado en español del mundo. Oye, más de 2 millones de escuchas cada mes. No es poca cosa, no es nada poca cosa. Entonces lo presumimos mucho porque la verdad es que es un hito muy grande. Acabamos de superar los 90 millones de descargas en estos días pasados. Vamos encaminados a los 100 millones. Y espero que podamos hacer una celebración adecuada a la categoría del número que vamos a alcanzar. Dentro de los próximos meses se presume si las cosas no cambian, ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, ya, dejemos de hablar de esto. Vamos a hablar de cómo jugar en grande con nuestras empresas, de cómo posicionarnos más y mejor. De cómo jugar en grande, que es Play Bigger, que es el título del libro, que se publicó en el año 2016. Escrito por cuatro señores. Al Ramadan, Christopher Lockheed. No os importan mucho los nombres, ya lo sé. Pero Christopher Lockheed, Dave Peterson y la ayuda del escritor Kevin Mayne. Bueno, todos estos lo que hacen es crear un libro en el cual vamos a trabajar un concepto que si te suena un poco lo del océano rojo, océano azul, es un poco eso. Lo que vamos a hacer es cómo crear nuestro propio océano azul, cómo crear nuestra propia categoría, nuestro propio mercado. No ir a competir a un mercado en el que ya hay más productos, ya hay más empresas y destacar y ser diferente siempre cuesta muchísimo. Lo que vamos a intentar es crear nuestro propio mercado, crear nuestro propio mercado. Intentar que los clientes entiendan que hay un problema que a lo mejor no sabían que tenían y entonces posicionarnos a nosotros mismos como el solucionador, como la solución a ese problema. Para ello vamos a comenzar hablando de una definición que es algo que va a estar dentro del todo el resumen, dentro de todo este análisis que vamos a ver hoy. ¿Qué es el diseño o la definición? Vamos a empezar por ahí, definir qué es el diseño de mercado. ¿Y cuáles son los ganadores en un mercado? ¿Qué es diseño de mercado? Bueno, el concepto de diseño de mercado que nos presentan en este libro tiene que ver con las experiencias, en este caso, de los autores en las industrias, sobre todo tecnológicas. Sin embargo, recordemos, hoy en día, la distinción entre empresa tecnológica y no tecnológica cada vez es menos evidente, porque cada vez más cualquier empresa en cualquier mercado es una empresa que hace uso de la tecnología. ¿Qué es, por lo tanto, el diseño de mercado? Pues el diseño de mercado es, como decíamos, el concepto de crear un mercado completamente nuevo para tu producto. Nosotros tenemos un producto, tenemos una solución para el mercado, pero lo que hacemos es crear un nuevo mercado en la que nosotros vamos a reinar, en ese mercado vamos a reinar. Un ejemplo que ponen en el libro, muy típico, es el de Uber. Uber es una empresa que se crea dentro de un mercado completamente nuevo, lo mismo que Airbnb y muchos otros de estos grandes mamuts de las empresas de hoy en día tecnológicas. Se crean nuevos mercados y soluciones que están dentro de ese mercado y sirven para solucionar problemas a clientes que no sabían que tenían ese problema. En el caso de Uber, el problema de encontrar un taxi cuando necesitas uno, pero no sabías que necesitabas un coche privado que te llevara a un sitio y eso es lo que hace Uber, crear un nuevo mercado en el que los taxis tradicionales, que es el mercado antiguo, son mucho menos atractivos. Y lo que hacemos es cambiar la percepción de que el taxi es la única opción, primero creamos un nuevo mercado y lo hacemos mucho más atractivo con el producto que ofrecemos dentro de ese nuevo mercado. Cada vez que nosotros vamos a diseñar un mercado, por lo tanto, lo que vamos a hacer es diseñar un mercado en el que podamos presumir las ventajas de nuestro producto. Nuestro producto resuelve un problema. Lo que hacemos es crear un mercado en el cual nuestro producto va a destacar porque resuelve 100% de los problemas que se han creado en ese mercado. Ninguna otra empresa que entre en tu mercado va a tener el mismo éxito que tú. ¿Por qué? Porque es un mercado que no está diseñado para presentar, para presumir, para acentuar las ventajas de los otros. Está diseñado, está construido para presumir, para acentuar tus ventajas. Por lo tanto, es mucho más fácil crear un mercado nuevo. En ese sentido, ser líder en un mercado nuevo que tú has creado es mucho más fácil que no intentar competir en un mercado saturado, con marcas reconocibles, en el que a lo mejor tú acabas de llegar y te va a costar muchísimo destacar, a menos que seas totalmente innovador. Y cuando lo haces, normalmente lo que haces es crear un nuevo mercado. Entonces, cuando nosotros queremos crear un nuevo mercado basado en un problema nuevo o en un problema ya existente, porque eso es un mercado, es un lugar en el que hay un problema, que se trata un problema y se intenta solucionar ese problema. Cuando nosotros tenemos o establecemos o creamos un nuevo mercado, no necesitamos trabajar súper duro para convencer a los clientes que tienen que comprarte. Lo que tienes que hacer es entender que tu mercado tiene un problema a resolver y que los clientes, cuando sean conscientes de ello, van a buscar una solución. ¿Y quién tiene una solución? ¿Quién ha creado el mercado? Tu producto va a ser el rey en ese mercado. Entonces, si tenemos en cuenta que nosotros vamos a ser los creadores de un mercado, ser los ganadores en ese mercado es algo, entre comillas, fácil. ¿Por qué? Porque estás diseñando un nuevo mercado en el cual tu producto encaja como un guante. Entonces, convertirte en el ganador de ese mercado, convertirte en la marca más reconocida, de más confianza en ese mercado, es relativamente fácil porque eres la única opción en ese mercado. Entonces, ¿por qué, si esto es tan atractivo, no lo hace todo el mundo? ¿Por qué es difícil? Diseñar un nuevo mercado es difícil. Claro que tiene muchos beneficios que estábamos comentando, pero diseñar un mercado nuevo tiene tres dificultades que tenemos que superar. O hay tres razones por las cuales es muy difícil. La razón número uno es que tienes que crear una empresa, tienes que crear un producto, y tienes que crear un mercado y lo tienes que hacer todo a la vez. Y eso es difícil. Diseñar un nuevo mercado y convertirte en su ganador significa que tienes que crear empresa, mercado y producto a la vez, para que cada uno dé apoyo al otro, refuerce al otro. Y eso es un reto para cualquier empresa, para cualquier persona que sea un líder en esa empresa. Cuando tú intentas hacer esto y lo consigues, bueno, pues eso es como un círculo virtuoso que se llama. Es un círculo en el cual cada parte de lo que has creado, empresa, producto y mercado, se retroalimentan y aceleran al otro. Entonces, si tú creas un muy buen mercado, eso va a acelerar tu empresa. Si aceleras tu empresa, va a acelerar tu producto. Si aceleras tu producto, se va a acelerar tu posicionamiento en el mercado. Un círculo virtuoso. Cuando nosotros creamos a la vez, por lo tanto, empresa, mercado y producto, esto va a generar todos los ingredientes para ese círculo virtuoso. Y eso va a hacer que cada vez se acelere más y veamos, como vemos en este tipo de empresas, crecimientos estratosféricos. La segunda razón por la cual es difícil crear un mercado nuevo, es porque la mayoría de la gente tenemos la tendencia a conformarnos con algo que sea mejor, no con algo que sea diferente. Nosotros buscamos siempre crear un producto que sea mejor que lo que ya existe. Tenemos esa tendencia. Somos así. Tenemos un conocimiento, conocemos un mercado, conocemos la competencia, conocemos sus productos y queremos crear un nuevo producto. ¿Qué hacemos? Analizamos a la competencia y creamos un producto que sea mejor que lo que ya existe en el mercado. ¿Qué hacemos? Estamos jugando a las reglas del mercado que ya existe. No estamos buscando crear un producto diferente para un nuevo mercado. Buscamos crear un producto mejor que lo que ya existe, pero para el mercado en el que estamos compitiendo. Esto sucede porque cada vez más la mayor cantidad de negocios que te puedas imaginar tienen una presión financiera cada vez más grande. Cada vez tenemos menos paciencia. Antes se creaban las empresas y decimos, bueno, dentro de 10 años espero llegar a determinado hito, determinado sitio. Hoy en día crea la gente empresas y dice, yo en 6 meses tengo que haber llegado a determinado hito, determinada meta. Tenemos poca paciencia. Por eso nos conformamos siempre con lo mejor, no con lo diferente. ¿Por qué? Porque crear algo diferente, crear un nuevo mercado, como decíamos, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha creación de muchos ingredientes a la vez. Entonces, como tenemos la presión financiera de siempre generar beneficios, de hacerlo en el poco tiempo disponible que tenemos, de generar soluciones que nos den resultados lo más rápido posible, pues nos conformamos con lo que ya conozco, el mercado que ya conozco y los productos que ya conozco y analizado. Voy a intentar crear uno que sea un poquito mejor, no uno diferente. Esa razón hace que muy pocas personas creen un mercado nuevo. Requiere, es un proyecto, digámoslo así, es un proyecto a medio plazo, no a corto plazo. Otra razón por la cual mucha gente no aplica esto, no desarrolla un nuevo mercado, es porque también los clientes necesitan un proceso de adoctrinamiento. Los clientes normalmente dudan a la hora de adoptar nuevas soluciones. La razón final por la cual nosotros diseñamos un mercado, queremos ganar en un nuevo mercado, es porque queremos tener muchos clientes, pero es difícil conseguir nuevos clientes cuando eres un nuevo mercado, cuando eres una nueva solución en un nuevo mercado. Es un nivel añadido, es una capa de dificultad más. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a intentar mantener el statu quo, estar en nuestra zona de confort, en aquello que ya conocemos. Y a todo ser humano le requiere de un esfuerzo adicional el hacer cambios. Yo prefiero ir en piloto automático que intentar hacer cambios. Entonces siempre comienzo a pensar en que aceptar cosas nuevas, aceptar innovación me cuesta más que no quedarme en una zona que ya entiendo, que ya comprendo, que sé cómo funciona y sé las reglas de este juego. Entonces cuando tú diseñes un nuevo mercado, como vamos a ver a continuación, que se compone de tres partes, cuando diseñes un nuevo mercado, lo que vas a tener como responsabilidad principal es intentar cambiar la mentalidad de tus futuros clientes, de la zona de confort en la que se encuentran ahora, tienes que atraerlos a una nueva zona, a un nuevo mercado que es el que tú estás creando. Esas nuevas posibilidades que ofrece tu mercado, que ofrece tu producto, tienen que ser atractivas y lo suficientemente atractivas para que la gente diga, ¿sabes qué? Me voy a cambiar, sé que es nuevo, sé que es diferente, sé que es lo nunca visto, pero es que me cuadra como un guante. Eso es lo que nosotros queremos hacer al crear un nuevo mercado. Entonces como decíamos, vamos a crear ese mercado, de eso se trata este libro, vamos a jugar en grande, vamos a crear un nuevo mercado. Crear un nuevo mercado y convertirte en el líder de ese mercado es un proceso que en este libro Play Bigger nos señalan como un proceso de tres pasos. Ahora que ya sabemos cómo funciona esto del diseño de mercado, por qué es tan importante y también por qué es tan retador, vamos a ver cuáles son esos tres pasos. Paso número uno para crear tu propio mercado es identificar cuál es tu mercado. Como hemos comentado hace un ratillo, identificar tu mercado significa identificar un problema que no haya sido solucionado en la vida de las personas a las que quieres llegar, a las que quieres ayudar, a las que quieres transformar. Entonces lo que vamos a hacer es entender que hay necesidades, incluso hoy en día que hay tantas opciones de todo, hay necesidades que la gente no tiene solucionadas. Entonces si tú tienes una necesidad localizada que tus clientes no tengan solucionada, eso es los primeros pasos, es la semilla de lo que va a ser un nuevo mercado. Y ojito a esto, sé que es muy típico y ya lo hemos comentado en algún otro resumen, una creencia típica de la gente es que tú primero creas el producto y luego decides para qué mercado va a ser ese producto. No es así o no debería ser así de acuerdo a la tesis de este libro. Como hemos comentado, no vamos a crear el producto y luego el mercado vamos a escogerlo o no. Vamos a crear producto, mercado y empresa a la vez para que cada uno se apoye en el otro y creemos ese círculo virtuoso que nos convierta en ganadores en ese mercado. Entonces, ¿cómo podemos identificar un problema no resuelto de mis clientes? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo puedo analizar a la gente y ver cuál es ese problema o decidir cuál es el problema en el que me voy a enfocar? Bueno, hay cinco pasos dentro de este primer paso que estábamos viendo. Hay cinco pasos que nosotros podemos desarrollar para identificar un problema no resuelto de tu audiencia. Parte número uno, paso número uno, vamos a decidir quién se va a encargar de identificar esa necesidad no resuelta. A lo mejor nosotros tenemos el CEO, el director general de una empresa. Ese CEO a lo mejor no es el que va a hacer la investigación de mercado necesaria para identificar esa necesidad, pero tiene que darnos todo el apoyo necesario y tenemos que identificar a una persona, pudiera ser incluso una empresa externa, que se encargue de identificar esa necesidad no resuelta. Necesitamos una mirada fresca de lo que estábamos haciendo en la empresa y de lo que no estamos haciendo en la empresa y con nuestros productos. Necesitamos una persona que se encargue, que se dedique exclusivamente a ese trabajo. Entonces, paso número uno, vamos a identificar quién se va a encargar de identificar esa necesidad no resuelta. Paso número dos, vamos a realizar una investigación sobre la necesidad no resuelta que hayamos identificado. Esa persona que está liderando ese trabajo debe recopilar la información de la empresa. ¿Qué hace? ¿Qué posición ocupa en el mercado? También lo que va a hacer es hablar con líderes de otras empresas, con miembros del comité directivo, con consejeros, con gente que haya hecho investigación y que conozca ese mercado, que conozca esa industria. Esta persona que lidera todo esto va a contactar siempre con profesionales expertos y que conozcan ese mercado. Nunca va a hablar con los clientes. Cuando nosotros queremos crear un nuevo mercado, las opiniones de los clientes no nos van a ayudar porque estamos creando algo totalmente nuevo y los clientes todavía no entienden qué es esa necesidad no cubierta que tienen. Y no nos pueden dar un feedback que nos sirva, no nos pueden dar una retroalimentación válida. Si le preguntas a alguien sobre ¿a ti te gustaría que existiera algo para solucionar tal problema? No te van a decir, pues van a decir, ¿sí? No se lo pueden imaginar porque eso es un nuevo mercado. Por lo tanto, vamos a intentar huir de preguntarle a los clientes en esta fase y no siempre preguntarle a expertos conocedores tanto de tu empresa como del mercado. Paso número 3. Lo que vamos a hacer es idear mediante reuniones con los líderes de ese mercado generar ideas, generar una lluvia de ideas que se llaman un brainstorming. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, tenemos a un líder que está encargándose de buscar esa idea, ese problema no resuelto. Lo que vamos a hacer es generar, si nosotros somos esa persona, vamos a generar reuniones de día completo. Para eso, incluso os recomendaría, hicimos un resumen hace ya un tiempo, hace bastante tiempo, de un libro que se llama Sprint y que os recomiendo mucho para este tipo de trabajo. De hecho, en ese libro Sprint se habla también de cómo buscar nuevas oportunidades de negocio para una empresa. Entonces, vamos a hacer un Sprint, o como en este libro dicen, vamos a hacer una reunión por lo menos de un día completo con los líderes de la empresa. Y les vamos a explicar la importancia de crear un nuevo mercado, como hemos estado viendo en la primera parte, que es importante, y vamos a tener esa lluvia de ideas de cómo establecer nuestro nuevo mercado y hacerlo correctamente. Cosas que vamos a establecer en esa reunión de lluvia de ideas y que vamos a debatir, pues bueno, qué es lo que quieren nuestros clientes. ¿Qué clientes queremos tener? ¿Qué problema resolverá tu producto en este nuevo mercado? Y vamos a describir esa solución a detalle. ¿Cómo podemos expresar ese problema de forma que resuene, que conecte con el cliente? Y también el punto mental de pensamiento en el que se encuentra nuestro cliente y hasta dónde queremos llegar con él. Y luego, pues también una descripción de cómo sería nuestro producto. Básicamente, vamos a dibujar todo el proceso de creación del producto para quién es, quién es el mercado, por qué lo necesita, qué problema resuelve, todo. Vamos a diseñar todo eso de forma teórica. Luego, lo que vamos a hacer, paso número cuatro, vamos a darle un nombre al nuevo mercado. En estas reuniones, uno de los puntos que debe salir de ahí es la identificación de un nombre para tu mercado. Ponerle un buen nombre a tu mercado puede llevar tiempo. Es algo que no se va a hacer en cinco minutos. Y ese nombre final que tenga el mercado quizás pueda ser algo técnico ahora mismo o quizás necesite un trabajo adicional después para explicarle a los clientes de qué estamos hablando. Pero el nombre de tu mercado debería tener no más de dos a tres palabras. El paso número cinco va a ser crear un documento de todo este trabajo. Reflejar en un documento toda esta información que deberíamos incluir ahí. La descripción del nuevo mercado, el ecosistema de ese mercado, desarrolladores, consultores, tiendas, analistas, socios, proveedores, todo lo que sea necesario, ítems, ingredientes de esa receta. Tres, vamos a intentar identificar el cambio de mentalidad que el cliente tiene que pasar, tiene que atravesar para entender y aceptar el nuevo mercado y el nuevo producto, el nombre final del mercado y también la razón de ser del nuevo mercado. Vamos a crear ese documento y con eso vamos a terminar este primer paso que decíamos que es el paso de identificar tu mercado que requiere cosas muy concretas. El siguiente paso es una vez identificado nuestro mercado, vamos al paso número dos, identificar y expresar la visión de tu empresa y esto es clave. Nosotros vamos a ser los líderes en ese mercado, ya tenemos definido el mercado, ahora tenemos que vender la idea de por qué nosotros somos la mejor solución posible para ese problema. Entonces, una vez identificamos y definimos nuestro nuevo mercado, que lo hemos hecho en el punto anterior, lo que vamos a hacer es intentar redactar la visión, el enfoque, la forma en que nuestra empresa entiende ese problema y el resultado que quiere generar. Eso significa principios, significa identidad, significa tener una mirada clave de todo el proceso e incluso también el storytelling, la historia de la empresa como solucionadora de un problema y es una historia que tiene que ser diferente al de las otras empresas. Este enfoque es lo que nosotros buscamos como agarradera, es a lo que se van a agarrar nuestros clientes. Nuestros clientes tienen, nuestros futuros clientes, tienen que identificarse emocionalmente con tus principios, con tu historia, con tu forma de ver la vida que puede ser diferente a la que ha habido antes. Esto es especialmente importante cuando tú defines un nuevo mercado. Debes darle a tus consumidores, a tus clientes, una historia y una identidad a la que aferrarse. Si no lo haces, nunca vas a poder establecer a tu empresa como importante, como diferente en su mente. Y lo más importante, este enfoque único va a ayudar a cambiar el mindset, la forma de pensar de los clientes y van a aceptar tanto el nuevo mercado como la nueva solución a un problema que quizás sea viejo o quizás sea un nuevo problema que hemos identificado. Cuando nosotros tenemos un enfoque único y es fuerte y es poderoso, las empresas que lo desarrollan no son grandes empresas, son empresas excepcionales. Si tú puedes explicar por qué tu empresa es como es, piensa como piensa, se desarrolla como se desarrolla, qué defiende, qué la hace diferente, haces poderosa a tu empresa. Por ejemplo, en el libro mencionan, hay una empresa, es muy conocida, para los que hayan viajado a Estados Unidos seguramente la han escuchado nombrar o la han visto incluso, se llama Whole Foods. Whole Foods es de comida orgánica, es como un supermercado pero todo de cosas orgánicas y tal. Whole Foods que fue adquirida por Amazon. Bueno, Whole Foods es una empresa que tiene un foco muy claro y defiende una forma de ver la vida muy clara. Whole Foods cree que si nosotros consumimos o si nosotros vendemos en su caso, en su forma de pensarlo, si nosotros vendemos productos de alta calidad que respetan el medio ambiente, que son naturales, que son productos orgánicos, estamos además de respetando a la naturaleza que son nuestros principios, estamos resolviendo un problema que es normalmente muy difícil de resolver, que es conseguir comida especializada de una forma fácil. Siempre antes de que existiera este supermercado, conseguir este tipo de comida más orgánica natural significaba pues irte a mercaditos donde los pequeños productores pudieran ofrecerte este producto o servicio, ahora no, ahora tenemos un supermercado con todas las mejoras que significa a nivel logístico el supermercado, pero lo estamos haciendo con productos muy definidos, estamos creando un nuevo mercado y creamos un producto que se convierte en líder de ese mercado, es un ejemplo perfecto de cómo nosotros podemos crear ese nuevo mercado y ser los líderes, si ahora entra otra empresa, esa empresa no va a ser más que una copia de lo nuestro, siempre van a ir un paso atrás, por eso es tan importante que nosotros siempre creemos nuestro enfoque único a la hora de tener un mercado único y una empresa dentro de ese mercado única también y destacable, una vez hemos identificado al mercado que era el paso uno, una vez hemos identificado cuál va a ser nuestro enfoque, nuestra forma de presentarnos como la solución, lo que vamos a hacer es revelarlo al mundo y ese es el paso tres, vamos a implementar, vamos a hacer real nuestro diseño de mercado y cómo lo vamos a hacer, en el libro nos recomiendan que empecemos como dicen los americanos con un boom, que empecemos con un gran evento, este evento en el libro habla, que es un libro 2016, hablan sobre todo de eventos en el mundo real, en el mundo físico, no eventos virtuales, entonces intentemos crear o vamos a seguir un poco la directiva que nos están diciendo, la mejor forma de hacer esto, la mejor forma de dar a conocer cuál es nuestro enfoque, nuestro diseño de mercado es crear ese gran evento, un gran evento va a ser una ocasión explosiva, va a ser un boom en el cual en el cual vamos a presentar tanto nuestra empresa como nuestro mercado como nuestro producto al mundo. El primer paso para que la gente conozca y acepte nuestra oferta que va a ser diferente, nuestro acercamiento a cómo resolver un problema de una forma muy determinada, significa que debemos llamar la atención de la gente, debemos crear un evento llamativo, por lo tanto, que atraiga a nuestro público ideal y entonces les vamos a explicar, les vamos a mostrar por qué esto es diferente y qué es lo que soluciona. Si queremos convencerlos de que eso suceda, tenemos que explicarles qué es este nuevo mercado, qué problema, que a lo mejor puede ser nuevo o el enfoque es completamente nuevo. ¿Esto significa que solo lo podemos hacer en físico? No, también pudiéramos hacerlo online. Hoy en día las redes sociales y la evolución de las redes sociales nos permite generar ruido. A lo mejor podemos utilizar estrategias de influencer marketing, es decir, utilitar a influencers que nos atraigan al público, influencers evidentemente en ese nicho de mercado, que nos atraigan al público que nosotros queremos atraer. De esa manera conseguiremos un gran evento, atrayendo un montón de gente, un montón de ojos sobre nuestro mensaje. ¿Qué es lo que vamos a intentar comunicar en ese gran evento? En ese gran evento vamos a buscar comunicar dos cosas, dos grandes ideas. Idea número uno, tenemos que hacer entender a la gente que entendemos ese problema que tiene el cliente mejor que cualquier otra empresa y que tú tienes una solución a ese problema. Por lo tanto, lo primero, que entiendan que hay un problema y que tú eres el solucionador a ese problema. Segundo, la idea que tenemos también que transmitir es que tu negocio es el líder de ese mercado, la única opción viable en ese mercado. Como hemos dicho antes, esto no va a ser muy complicado porque no hay más opciones, es un mercado nuevo. Entonces, lo que tenemos que intentar conseguir es que tu producto, que es el ganador del mercado por definición, porque es el único que hay, este producto es una solución para ese problema. Entonces, entendamos siempre dos cosas en un evento que tienen que quedar claras, cuál es el problema, que el cliente entienda cuál es el problema y que tú tienes la solución. Y segundo, que tú no eres cualquiera, que tú eres el líder en ese mercado, que eres la única solución, de hecho, en ese mercado. Crear un gran evento puede ser algo muy complejo, sobre todo cuando no tenemos una base de seguidores. Si es así, lo que podemos hacer es apalancarnos, apoyarnos en eventos ya existentes. A lo mejor, estos días estaba jugándose la Super Bowl, este fin de semana pasado. ayer, de hecho. Entonces, si se estaba jugando la Super Bowl, eso es un evento que ya existe y a lo mejor tu empresa pudiera buscar posicionarse en ese evento en vivo y tener ahí una campaña en vivo en la cual está haciendo probar a la gente una prueba piloto de tu producto. O a lo mejor pudiera ser un evento nuevo completamente, un evento que tú crees, un evento que se basa en un nombre específico que tiene que ver con el nombre de tu categoría. ¿Qué vamos a hacer? Animar a la gente a que pasen un día contigo y que ese día sirva para conocer una problemática, un enfoque diferente, una forma de solucionarlo también diferente. Toda tu empresa debe apoyar ese gran evento porque es lo que le da sentido a la empresa, el gran lanzamiento. Y de esa manera, cuando todos operamos juntos en una misma empresa es cuando las cosas suceden. hay una serie de tareas que debemos llevar a cabo para que nuestro gran evento sea un éxito. Tarea número uno, vamos a planificar cuándo va a tener lugar ese gran evento. Una vez tenemos claro nuestro enfoque, vamos a escoger una fecha de tres a seis meses, desde la fecha actual, de tres a seis meses y ahí vamos a programar el gran evento. De tres a seis meses. Por eso os decía antes que todo esto es un proceso a medio plazo. Entonces, vamos a decidir primero la fecha de tres a seis meses. Luego vamos a decidir a quién vamos a buscar atraer, quién queremos que sea el perfil de personas que asistan a nuestro evento. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar a nivel local o a nivel nacional, en este caso, o internacional, si fuera una cosa más online, para atraer a la persona adecuada en la fecha adecuada. Vamos a, por lo tanto, paso uno, a planificar nuestro gran evento. Paso dos, como decíamos, vamos a movilizar a toda la empresa. Vamos a delegar la planificación del gran evento a todos los departamentos de tu empresa. Asegurarnos de que cada empleado tenga un rol en el lanzamiento de este gran evento. A continuación, vamos a reafirmar cuáles son los pasos a seguir y vamos a evaluar el avance. Evaluar el avance significa que vamos a estar siempre analizando cómo van las cosas. Sobre todo cuando planificamos algo muy grande como un lanzamiento de un producto en un mercado nuevo, tenemos que tener en cuenta que hay un proceso, que hay un avance, que hay unos pasos que se tienen que ir cumpliendo, unos hitos que se deben ir alcanzando y eso significa que tenemos que tenerlo todo planeado y las cosas que nosotros planificamos, los pasos que nosotros planificamos, se tienen que ir cumpliendo y si no se cumplen o vamos con retraso, nos vamos a centrar en recuperar el ritmo en ese paso concreto. Estos pasos llevados y ejecutados de determinada manera nos van a llevar a un resultado. A continuación vamos a asegurarnos que todos los elementos que conforman ese gran evento son coherentes, están bien cohesionados. ¿Eso qué significa? Que tenemos que asegurarnos de que todo lo que rodea nuestro evento que puede tener que ver con el lugar, con lo que se le va a entregar a la gente, con los speakers, la gente que va a dar las charlas, todo eso tiene que reflejar nuestro nuevo mercado y el enfoque que tiene la empresa. Esas, recordemos, las dos cosas que se tiene que llevar la gente. ¿Cuál es el nuevo mercado? ¿Qué problema soluciona? Y ¿cuál es el enfoque único de tu empresa como líder en ese mercado? A continuación va a tener lugar el gran evento, pero el gran evento no es un boom que sucede y luego no pasa nada. Nuestro gran evento tiene que ser continuado por eventos más pequeños y entonces sí, campañas de marketing. Una vez has tenido el gran lanzamiento, vamos a crear un tipo de comunicaciones, mensajes, puede ser email, puede ser mediante mensajería en redes sociales, hoy en día tenemos muchas herramientas para ello, pero vamos a estar continuamente mensajeándole al mercado sobre nuestro producto, sobre lo que hace, lo que soluciona y también vamos a crear eventos más pequeños y campañas de publicidad en las cuales atraigamos a personas en más petit comité para explicar y que tengan acceso más directo, más fácil, con poca gente alrededor, a lo que tú estás proponiendo. ¿Cuántos eventos a continuación del evento grande tenemos que realizar? Pues de tres a seis eventos en los siguientes seis meses. Por lo tanto, si recuperamos ese calendario imaginario, estamos diciendo que a día de hoy si yo quiero llevar a cabo esta estrategia, lo que voy a hacer es pensar de tres a seis meses me va a llevar planificar y llevar a cabo el gran evento y a continuación en los siguientes seis meses voy a planificar de tres a seis eventos más pequeños en los cuales pueda llegar a más gente o pueda llegar de forma más personal a más gente. De esa manera, lo que estamos planificando es un lanzamiento con un retardo de un año. Al final de ese año es cuando tenemos que evaluar todos los resultados pero es un trabajo largo como os decía de medio plazo. Estos eventos estas campañas que van a tener lugar después del gran evento deben tener una mensajería un mensaje mucho más agresivo que tiene que captar la atención de lo que tu empresa hace captar la atención de los clientes que quieres atraer a tu empresa mostrándoles qué te hace diferente de tu competencia qué te hace diferente de los otros mercados. Cuando nosotros ya hemos presentado nuestra idea en el gran evento cuando ya hay una serie de gente que comienza a evangelizar o a incorporarse como primeros clientes lo que se llaman los early adopters en inglés la gente que adopta antes que los demás una nueva tecnología un nuevo enfoque un nuevo mercado lo que vamos a hacer con estas campañas también es atraer a mucho público alrededor de esos early adopters que ya van a ver resultados y el nuevo público se va a sentir atraído por esos nuevos resultados esto nos lleva a qué pasa 12 meses después qué pasa cuando ya hemos acabado con esto y tenemos unos resultados y un posicionamiento en un mercado que nosotros nos hemos creado el último paso es mantenerse como ganador en ese mercado como líder en ese mercado una vez tú solidificas tu presencia en ese mercado que no nos debe costar tanto como otras cosas porque es nuestro mercado somos los únicos ¿qué va a pasar? cuando un mercado funciona cuando una nueva forma de hacer las cosas funciona no pasa mucho tiempo hasta que llegan los clones los clones son básicamente una expansión del mercado lo que hacemos ahí es entender que nuestro mercado es atractivo y exitoso y vamos a ver como otras personas crean productos similares productos parecidos productos que dan servicio a ese mismo mercado nosotros como ganadores siempre vamos a ir un paso o dos por delante el primer paso es el paso de expandir tu mercado o crear un mercado nuevo expandir tu mercado significa yo no me quedo con lo conseguido sino que busco expansión a diferentes localidades si fuera algo físico a diferentes tipos de producto o soluciones más específicas y especializadas creo una expansión del mercado o incluso también lo que puedo hacer es poner en marcha ese círculo virtuoso en el cual yo reinvierto en la empresa para solidificar todavía más mi presencia como ganador debes completar todo este primer paso que hemos dicho que tiene que ver con el gran evento con la definición con el enfoque pero tenemos que completar el círculo cuando nosotros completamos el círculo lo que vamos a obtener son nuevos clientes en un mercado también nuevo creamos un nuevo mercado hemos atraído con un nuevo producto y con nuestro mensaje preciso a personas a nuestro mercado que es lo que vamos a hacer hacer crecer ese mercado la tendencia y lo digo por experiencia a mi me pasa también la tendencia de alguien que tiene espíritu emprendedor es cuando yo creo un nuevo mercado y veo que las cosas funcionan y veo que me estoy acomodando me pongo inquieto y entonces digo pues ya esto ya está funcionando me voy a crear otra cosa nueva tenemos ese espíritu creativo que tienen muchos emprendedores pero tenemos que entender que si no solidificamos nuestra presencia en el mercado podemos perderlo mucha gente o muchas veces lo he visto que mercados nuevos han sido creados por una semilla por una persona por una empresa que se ha convertido en líder de ese mercado pero esa persona perdió el enfoque se enfocó en cosas completamente diferentes pensando que eso ya estaba ganado y vieron cómo se le llevaron la comida le robaron la bebida básicamente dejó de ser el ganador en ese mercado debemos ser conscientes de que un mercado se gana una vez cuando nosotros lo lanzamos pero después se gana todos los días si seguimos trabajando para mantener nuestra preeminencia nuestro liderazgo en ese mercado ¿qué hacemos? pues vamos a estar constantemente sembrando con nuestros clientes con clientes que ya nos compraron que se conviertan en clientes repetitivos que podamos atraer a nuevos clientes con nuevos mensajes que sean agresivos y que demuestren que nuestro producto ya funciona y que ya hay clientes satisfechos todo eso lo que va a hacer es reforzar nuestra presencia en el mercado es la única forma de que entendamos que reinvertir en nuestra empresa no es simplemente una cuestión de capricho sino que es una necesidad si queremos jugar en grande hasta aquí el resumen como veis es muy corto es muy preciso yo creo que es un libro muy interesante y nos plantea algo muy práctico me gustan los libros muy prácticos y este lo es este lo es es muy simple son 3-4 pinceladas claras que nos presentan un plan de acción como casi todo lo que hemos tratado en libros para emprendedores trae consigo un plan de acción y como siempre os digo hay que pasar a la acción hay que llevar a la acción a las acciones que tú puedes realizar a una meta a conseguir un resultado a implementar una estrategia un paso a paso cuando nosotros tenemos una metodología en este caso esta de varios pasos lo que podemos hacer es ponerla en práctica adaptarla a nuestras necesidades adaptarla a nuestra empresa adaptarla a nuestro mercado crear en este caso un nuevo mercado es una tarea que va a ser sola y exclusivamente tuya en este libro se plantea un concepto que es muy interesante que entendamos que es el concepto de ser un pionero mucha gente como decíamos se conforma con hacer algo mejor porque ser un pionero crear algo que no existía antes en este caso un mercado es algo que plantea retos que plantea dificultades eso no quiere decir que sea imposible eso no quiere decir que haya que tener una maestría o haber estudiado en Harvard no tiene nada que ver con eso lo que sí tiene que ver es con la audacia de decir quiero crear algo nuevo y diferente quiero crear un nuevo mercado un nuevo producto y una nueva empresa que den soluciones de forma única y de forma que no tenga competencia este libro creo que es un excelente acompañante de lo que habíamos visto en el océano azul la estrategia del océano azul y es un libro que te aconsejo muchísimo que leas si te es posible si puedes leer en inglés en este caso no está traducido al español pero creo que es muy fácil de entender y espero que esta introducción que os he hecho al libro os pueda servir mucho eso se compone esa es la estructura del libro y como siempre os digo pongámosla en práctica pasemos a la acción y obtengamos resultados diferentes no es el único libro al que tienes acceso tienes acceso a más de 200 libros dentro de libros para emprendedores en los cuales tienes herramientas no se trata de que los escuches todos no se trata de que los memorices todos se trata de que te escuches uno que sintonices con su mensaje con su idea que te haga clic y esa la vas a poner en práctica vas a pasar a la acción sobre esa idea y no necesitas ningún libro más hasta que no hayas aplicado lo aprendido hayas obtenido un resultado y lo hayas evaluado de eso se trata este juego espero que espero que os haya motivado a dar pequeños pasos para eso sí jugar en grande que era el título que le hemos dado en español a este Play Bigger jugar en grande que es el libro que hemos visto hoy en libros para emprendedores solo te pido una cosa cambio y es que si me puedes dejar 5 estrellas en iTunes 5 estrellas en Spotify un mensaje en Evox más 5 estrellas también por ahí en todas las plataformas en las que puedas escuchar estar escuchando esto ahora mismo probablemente puedes votar puedes opinar y eso a mí no me da nada no me alimenta no me da de comer pero sí hace algo más interesante que es que pone más a la vista este podcast para nuevas personas que no lo han descubierto todavía el darme 5 estrellas a mí lo que hace es una labor social de acercar este podcast a más gente y yo creo que eso sí vale mucho la pena y aparte me da mucha alegría estamos a punto en Spotify por ejemplo de llegar a las a las 10.000 los 10.000 votos y estamos puntuados con 5 estrellas tenemos un promedio de 5 lo cual no deja de ser como cuando tu hijo trae las notas del colegio y le ha ido muy bien pues está muy contento y muy orgulloso pues yo también estoy muy contento y muy orgulloso que este podcast que es como mi hijo pues también le esté yendo muy bien y saque muy buenas notas padre orgulloso bueno lo dejamos aquí que me estoy liando dejadme 5 estrellas si podéis a libros para emprendedores suscribiros si no estáis suscritos y os espero la próxima semana con un nuevo episodio con un nuevo libro que espero que pongáis en práctica y que paséis a la acción sobre él para obtener resultados mejores diferentes únicos pero resultados al fin y al cabo besos y abrazos nos vemos muy pronto hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!